Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Abrimos con una caricatura de nuestro querido amigo Fernando Pinilla. ¿Ustedes recuerdan eso? Los venezolanos huyendo del horror del comunismo, del socialismo del siglo XXI, llegando y buscando espacios en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú, y resulta que muchos de los que recibían a la diáspora, los refugiados, pues entonces querían ser como él. ¿Y por qué estamos abriendo el programa con esta caricatura de Fernando Pinilla, que está tan bien hecha y que encierra el concepto del dolor que estamos viendo en estos momentos? Porque no solamente Chile, pues ha pasado de un bando a otro, sino también no podemos dejar de recordar el caso de Honduras y el de Perú. Es decir, estamos perdiendo espacios, todos aquellos que defendemos la democracia, la libertad, el estado de derecho, la aplicación de la justicia y que buscamos que en nuestra región, América Latina, pues no existan más populismos, pero resulta que todo pareciera que está hecho para que el populismo y el germen del socialismo del siglo XXI se siga reproduciendo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ha fallado la derecha o el conservadurismo? ¿A qué nos referimos si nosotros estamos viendo que nuestra América Latina se está convirtiendo en roja y mientras tanto desde Caracas aplauden y desde otros países como Cuba o Nicaragua? ¿Por qué está ocurriendo esto? Hay una presencia de socios supras regionales que están en el marco de una lucha de conquista que pareciera que los amigos de la libertad o lo que representaron los amigos de la libertad en una época no saben manejar o lo olvidaron. El caso de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿se olvidó del patio trasero? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Perú? ¿Qué pasa con la gente que está viviendo en el cono sur, pero también en Centroamérica y pues decide a motos propios llegar y ser del grupo de los comunistas? Anteriormente, cuando Fidel Castro estaba buscando conquistar América Latina, él pensó que era por la vía de las armas un mejor camino para hacerlo y lo intentó. Se gastó dinero, hubo muertos, pero no lo logró. Con Hugo Chávez empezó tal vez una estrategia diferente y era porque no penetramos directamente a través de los mecanismos que la democracia nos ofrece, como lo es las elecciones. Y así lo hicieron. Hugo Chávez llegó por elecciones realmente transparentes, libres, y él ganó las elecciones. Y el estamento político de la época lo reconoció. Y luego él creó un mecanismo a través del cual nunca más podría haber elecciones limpias y transparentes a través de los mecanismos creados por el sistema Smartmatic y Fraude Electoral. Recuerden, nosotros tenemos programas hechos sobre eso con un experto que nos ha explicado cómo fue que se moldeó el mecanismo de elecciones, que es un instrumento de la democracia, para tomar el poder por una vía que no es tan transparente y que está hecha por algoritmos y por mecanismos matemáticos, que muy bien el ingeniero y físico, el señor Guillermo Salas, nos ha explicado en varias oportunidades. Pero ahora estamos viendo una estrategia diferente con unos resultados diferentes, pero más abrumadores para la izquierda. Y es que ahora están ganando, como me decía mi querida amiga Nitu Pérez Osuna, por paliza. ¿Será que esta es la nueva modalidad? ¿Será que esta es la estrategia? ¿Por qué está ocurriendo esto? Vamos a hablar con un experto sobre los aspectos que ya desde el punto de vista local sobre Chile pueden apreciarse a este momento del proceso, que estamos muy temprano, pero también tenemos que ver el problema de lo general a lo particular, como lo hacemos muchas veces en el ámbito metodológico, para poder entenderlo y para poder tener una serie de factores y variables que nos van a permitir dilucidar qué es lo que está pasando, en qué se está fallando y cómo es posible que esto esté ocurriendo en los términos que está pasando. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero pedirle a todos aquellos que están en sintonía con nosotros, que se activen en el superchat. Estamos muy contentos porque llegó la electricidad en Venezuela. Imagínense ustedes cuando los venezolanos afuera nos alegramos de que haya electricidad dentro, porque resulta que nuestra querida Migdalia Chirinos no había podido participar porque en Venezuela, en el reino del socialismo del siglo XXI, muchas veces no hay electricidad ni agua ni comida para el 94% de la población. Sin embargo, el otro 6% se puede bañar con champán de un periñón, porque no tiene ningún problema para comprarlo. No hay problema para comprar las mejores fragancias de perfumes, tampoco en los bodegones, hay problema para encontrar el, si se quiere, los mejores quesos, las mejores delicias europeas, griegas, rusas, no importa dónde. Ahí la pueden comprar el 6% de la población, que es esa cúpula corrupta que expropió y expolió los dineros del erario público venezolano para poder vivir como reyes, pero encerrados, porque la justicia internacional los anda buscando afuera. Bienvenidos nuestros moderadores, Migdalia Chirinos nuevamente, Nesta, un gran saludo, Lontán, La Bella Camino, y creo que Tamaris López también la tenemos por aquí, y bienvenidos todos, ¿ok? Así como también a nuestro amigo Julio Cirino, él es experto, y vamos a hablar sobre lo que es todo este tipo de cosmovisión que estamos viviendo con el socialismo del siglo XXI. Disculpen que hoy es 20 de diciembre y en otra temporada estábamos viendo canciones lindas y disfrutando de los momentos bonitos con la familia, pero hoy el escenario es otro. Bienvenido, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Mejor, como siempre, un gusto charla contigo. Bueno, Julio, vamos a empezar de lo particular a lo general. ¿Qué pasa en Chile? Hemos visto cómo el señor Gabriel Boric ha ganado las elecciones con un porcentaje casi, es 55.8%, casi 56, hay un reconocimiento del estamento político porque las elecciones lucen limpias y transparentes, no hay duda sobre eso, al parecer, desde el presidente Sebastián Piñera hasta el candidato Cash ha dicho, bueno, él ganó y bienvenido y todo chévere. Pero en el fondo hay un problema y es que el planteamiento que está haciendo el señor Boric ha tenido una aceptación amplia por parte de la población, pero ese planteamiento es contrario a lo que ha venido ocurriendo en Chile y, bueno, para todos los que no sepan, Chile era el modelo económico de América Latina, donde una parte importante de la población, más del 65%, logró convertirse en una clase media en un periodo de más o menos tres décadas. ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo es tu lectura al respecto? A ver, Meibor, yo tengo una ventaja y es que yo comencé a trabajar en Chile en la época que solamente Panamerican llegaba por vía aérea a Chile. O sea, mejor no recordemos cuántos años de esto. Pero lo que te quiero señalar es que, por mal o bien, tengo lo que se denomina perspectiva histórica, es decir, lo he visto evolucionar a Chile viviendo en Chile, dando clase en la Universidad de Chile, en la Católica, en la U Chile. De manera tal que me siento muy relacionado, tengo amigos muy queridos en Chile, viviendo obviamente allí. Sí, de manera tal que lo siento el tema de Chile, lo siento como un tema muy cercano, como si fuera argentino. A ver, lo que sucedió, debo decirte, mi estimada Mira, que no fue sorpresa. Podemos decir que fue sorpresa los números que no se esperaba una cosa tan contundente. Sí, lo podemos discutir. Que de alguna manera, que de alguna manera, vamos a decir, el centro y el centro derecha de Chile estaban más preocupados por discusiones internas, por discusiones bizantinas, por discusiones, yo casi me atrevo a decir inútiles, que por decir verdaderamente armemos un proyecto de poder que sume y que apunte a la libertad de los chilenos. Yo creo que está bien. Alguien me dijo hoy, más temprano, me dijo, bueno, pero no te precipites, esto recién comienza. De acuerdo, han pasado 24 horas, no puede haber conclusiones finales, puede ser que el presidente electo sea respetuoso de las libertades individuales y demás. puede ser. Ahora, si vos ves quienes le acompañan, en principio, en principio hay un viejo refrán argentino que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, en principio daría la sensación de que lo que genéricamente nosotros denominamos la izquierda más dura está por sentarse en el poder en Santiago de Chile. ¿Qué margen de maniobra va a tener? Bueno, la economía de Chile es una economía sólida, de manera tal que esto es una ventaja para quien recién se sienta, porque no se encuentra con una economía en ruinas, un comercio destruido. No, se encuentra con un país consolidado, con un país sólido. Ahora bien, la pregunta que inmediatamente se plantea, es decir, este proyecto político que parece asomarse, va a aumentar esa libertad, va a aumentar ese interés en inversores de todo el planeta en ir a Chile, va a, o por el contrario, va a comenzar un proceso de desinversión y de retracción de los mismos chilenos preocupados. Ahora, por otro lado, Meibor, este hombre ganó. Y creo que acá vale la pena una reflexión sobre un tema que a mí me interesa particularmente, y sé que a ti también, la influencia increíble de las redes sociales. Yo creo que si hay algo que la izquierda ha sabido manejar, y que el sector opuesto, vamos a llamarle el sector conservador, el sector de la derecha, el sector de los amantes de la libertad, no han sabido darle la importancia que tiene, es al tema de las redes sociales. Hoy, fíjate vos, yo lo veo por mis hijos, por mis nietos, por la gente más joven, por la gente que está en los 20 años, que así como nosotros, yo ya tengo mis años, pero la gente de edad promedio, de 40 para arriba, se nutría informativamente, obviamente de la televisión, pero también de los libros. Hoy, la gente joven, 20 para abajo, se nutre fundamentalmente del telefonito y de los contenidos de las redes sociales. Y aparentemente, así como hace 200 o 300 años, lo que decía el Evangelio se consideraba la verdad, por lo menos para los cristianos, ahora lo que dicen las redes sociales, esa es la verdad, y no hay mucho más espacio para análisis. Y me parece que este es un tema que hay que considerar con mucho cuidado, la influencia en lo que está sucediendo en Chile, que ha tenido el hábil manejo de la izquierda en las redes sociales, y esto me parece que es un tema que no se ha considerado lo suficiente, y que de alguna manera, Meibor, va a influir en lo que va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses en Chile, para saber si esta situación en Chile se puede mantener, o si por el contrario, Chile va a entrar en una serie de problemas, prácticamente, te diría yo, en un problema que tiene que ver con la desinversión, para centrarlo en la economía, y en la política, que tiene que ver con el respeto de la libertad, porque a veces el problema es, sí, la economía va por este lado, pero perdón, y el respeto de las libertades individuales, y el respeto del disenso, el respeto del que piensa distinto, porque vos lo sabes por la experiencia que tenemos desde Venezuela para el sur, que cuando la izquierda toma el poder, el respeto por las libertades desaparece en la realidad, y esto yo creo que es un poco el inicio del análisis de un panorama sobre lo que puede pasar en Chile, y te diría, y te diría, Meibor, y con esto te dejo, lo que puede pasar con la región, que para mí es tanto o más preocupante que lo que pasa con Chile. Creo que la región está desde Centroamérica hasta Ushuaia, está entrando en una zona de inestabilidad, en una zona gris, en una zona peligrosa, donde hay factores que están influyendo cada vez más, y que me da la impresión que no le estamos dando, o no le estamos prestando atención, desde los Estados Unidos hasta Ushuaia. Esa es la impresión que tengo yo, mirando lo que ha pasado en Chile, mi estimada. Estoy completamente de acuerdo contigo, y me voy a un aspecto que tú has señalado muy bien, y que se puede apreciar en todos estos liderazgos que están irrumpiendo los modelos que anteriormente convocaban al respeto a las libertades y al Estado de Derecho, y son las redes sociales, que tienen una función primordial. Hoy en día, la izquierda, cuando va a un campo de batalla, que ellos llaman campo de batalla, pero son elecciones electorales, lo primero que hacen no es lo que hacen los conservadores. Te buscan a un experto en comunicación política y montan un plan de marketing para vender al candidato. Ellos van y crean una granja de bot para manipular y manejar la opinión pública, ridiculizar a todo aquel que se le opone, usando para ello cualquier tipo de medios y de elementos, porque para ellos no tiene el límite, por ejemplo, el aspecto de la ética, ni del principio, ni nada que ver con lo que es la parte de lo que se llaman los valores. Eso para ellos no existe y, por tanto, pues es mucho más fácil porque no hay, si se quiere, una limitación interna de ir y acosar, ridiculizar y acabar con el oponente, no importa si es un periodista, un académico o un político, no importa quién sea. El hecho de que se oponga, pues, esa granja de bots va a acabar con ellos y los va a ridiculizar, buscando dos cosas. Uno, eliminar la credibilidad, que eso es un factor fundamental. Y dos, acabar, acabar con ellos. Sin credibilidad, sin reputación, no hay nada en este submundo digital. Y por otro lado está el hecho de que ellos son capaces también de desmontar el lenguaje y buscar todos los culpables donde, pues, ellos son, si se quiere, limpios, inocentes. Ellos nunca han cometido ningún tipo de atropello contra la gente, sino que los culpables son los que estaban atrás. Siempre hay que buscar un culpable. En el caso de, nos vamos otra vez a Chile, porque estamos haciendo un análisis de lo particular a lo general, hay una frase que prácticamente va a quedar allí para la historia de este señor Boric. Él dijo, Chile fue la cuna del neoliberalismo y también será la tumba. Eso impactó en la gente. ¿Por qué? Porque la gente estaba buscando. El término neoliberalismo está condenado desde el punto de vista semántico, catológico, todo está ya enterrado. O sea, decir neoliberalismo es sinónimo de fracaso para cualquier candidato. Entonces, se buscan otros términos, pero en el fondo la izquierda logró con éxito enterrar términos y definiciones que no representan el peso histórico que ellos le dan, sino todo lo contrario. Y tú mismo lo dices. Tú que conoces a Chile, viste cómo se transformó para bien y la gente que no tenía acceso, tiene acceso. Creció la clase media en más de un 65%. Es un elemento clave de éxito económico enmarcado dentro de lo que se llamó el neoliberalismo, pero que hoy en día es una palabra que no debe usarse porque no está aceptada dentro del nuevo lenguaje político que impone la izquierda. Entonces, frente a este escenario, ¿qué puede hacer la derecha o los conservadores? Porque ellos le llegan a la gente, los de izquierda. Se unen, son prácticamente lo mismo. Ellos dicen, la gente, mira, tú con nosotros vas a tener todo libre, todo gratis. Boris lo dijo. Todo gratis, educación gratis. Queremos servicios médicos gratis, todo gratis. Y eso todo gratis lo va a tener que pagar alguien. Esta mañana estuvimos conversando con otro experto que nos ha comentado justamente quién lo va a pagar. Lo va a pagar son los que trabajan. Pero los que trabajan en Chile, a ver, vamos a ver. ¿Qué se puede hacer, Julio? ¿Cómo lo ves tú? Porque ya una parte del sector político, el conservador, pareciera que está divorciado a priori de la gente, del sentimiento, del corazón de la gente. Mientras que la izquierda los toca donde tiene que tocarlos. A ver, en primer lugar, yo creo que no podemos darle el suficiente valor que tienen hoy las redes sociales. Como historiador, siempre tiendo a los ejemplos históricos, ¿no? Hace 300 años o 400 años atrás, el que podía poseer la verdad era el que sabía leer. La persona que sabía leer en un contexto de una Europa semi-analfabeta era el hombre que podía acceder a la verdad. Ok. De ahí a hoy, te encontrás con que esta maravilla que es internet hace que millones y millones y millones de personas accedan a esa maquinita, el teléfono, internet, etc. Y que a partir de ahí empiecen a recibir información en forma masiva. Ahora bien, cuando vos recibís información en forma masiva, el problema es si estás preparado intelectualmente para digerir, para entender lo que te están diciendo. Porque, perdoname el simplismo, pero si yo te digo, las vacas vuelan, vos me decís, no, Julio, no vuelan. Es muy simple. Ahora bien, hay temas que son mucho más difíciles, mucho más complejos de entender y que, sin embargo, internet hace pensar que cualquiera puede entender cualquier cosa. Esto es lo que le permite a la izquierda simplificar las cosas de una forma tal que cualquier persona cree que entendió todo de todo. Entonces, le dicen, bueno, mire, usted a partir de que nosotros tomemos el poder no va a tener más problemas económicos, usted va a ser rico, usted va a vivir en la comodidad, es más, usted con poquito que trabaje. Entonces, si yo no estoy preparado para decir, mire, eso me parece que es muy difícil, me parece que eso no va a suceder, nunca sucedió en la historia de la humanidad, ¿por qué habría de suceder ahora? Es decir, la gente en ese sentido tiene un poco de lo que se llama de angelismo, es decir, de creer que alguien le está diciendo algo y se lo está diciendo siempre con buena voluntad. Y no siempre sucede así. A veces hay gente que está diciendo verdades que no son agradables, pero como me dice verdades que no me agradan, entonces no lo escucho. Escucho al otro que me dice que las vacas vuelan. Claro, pero si usted se pasa el día mirando el cielo, esperando ver pasar a la vaca que vuela, no le va a ir muy bien, le va mal. Y si vos te fijás, comparativamente, tomemos nuestra América Latina y comparemosla con Europa, comparemosla con sectores de Asia y vamos a ver que nosotros no estamos a la cabeza del universo. Te diría que más bien estamos en dificultades. Entonces, nuestra región de Centroamérica al sur tiene problemas y problemas serios. Entonces, esta idea de que, bueno, ahora a Chile llegó Boric, entonces como llegó Boric se acaban los problemas y la gente de la noche a la mañana, el Estado va a ocuparse de ellos y va a arreglar todo. Bueno, normalmente la historia nos enseña que el Estado no arregla nada y que el Estado se ocupa de sí mismo y de los agentes estatales y que la gente sigue cada vez más pobre. Y tenemos ejemplos en la región. No tengo que mencionarte Cuba, no tengo que mencionarte Nicaragua, por decir dos países. Podemos hablar de Bolivia, podemos nombrar muchos ejemplos de países que han creído en el mito, que es simplemente un mito, del socialismo como solucionador mágico de los problemas universales. Entonces, ahora, miremos de nuevo a Chile. Chile, un país que, mal o bien, ha vivido los últimos 15 años o 20 años en libertad. Se han respetado las instituciones, se han respetado los procesos electorales. La gente ha mejorado su estándar de vida notoriamente. Y yo, en los últimos años, por lo menos una vez al año, dos veces al año, he estado en Santiago de Chile, conozco Chile, o sea, he vivido el crecimiento de Chile, he visto las autopistas crecer en Chile, he visto las casas, he visto la gente, he visto mis amigos prosperar. Prosperar. Entonces, a Chile no le ha ido nada mal. Ahora bien, la pregunta que nos queda flotando es, ¿y entonces por qué esta idea de ir a un cambio radical con una persona sin ninguna experiencia de gobierno? Porque el señor Boric, con todo el respeto que me merece, y lo digo desde el respeto, ganó la presidencia, sin lugar a dudas. Ahora, como experiencia política, tiene la misma experiencia que tengo yo en aeronáutica, es decir, no se entiende cómo va a manejar. Ahora, la pregunta que nos queda, Meibor, es, ¿y quién, quién o quiénes están detrás de Boric? Es decir, ¿va a ser Boric quien gobierna? ¿O va a haber gente detrás de Boric que le va a ir dando, como se dice acá vulgarmente, le va a ir dando letra de qué hacer y qué decir? Y el temor mío, y el temor mío, porque quiero mucho a Chile, es que se empiecen a perder libertades sobre el texto de que hay que mejorar el estatus de tal sector y de tal sector, entonces hay que sancionar a los capitalistas y ahí es donde empieza la debacle. Y si vos mirás América Latina, vas a ver que la región no es una región precisamente floreciente, es decir, no es Alemania, no es Francia, no es Italia, y no quiero decir con esto que ese sea un mundo maravilloso, pero quiero decir que en términos comparativos son áreas del planeta donde están mucho más avanzados desde el punto de vista socioeconómico, es decir, que viven en un grado de confort más elevado que el que vive en nuestra región. De manera tal que, mi estimada amiga, yo creo que se nos plantea para la región entera una disyuntiva difícil, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer quienes no coincidimos con el señor Boric? Ni con el señor Boric, ni con el resto de los amigos de Boric, no coincidimos con el señor Maduro, no coincidimos con el gobierno boliviano, no coincidimos, es decir, queremos por sobre todas las cosas el respeto de la libertad individual. Y eso yo creo que es lo que está en juego en este momento, las libertades individuales que solo nos damos cuenta cuando no las tenemos. Entonces, ahí empezamos a decir, caramba, yo antes podía A, B, C y D, ahora resulta que no puedo. Y no, porque no hemos sabido defender las libertades individuales. Y creo que parte de la culpa que tenemos que asumir quienes estamos de esta vereda es decir, señores, es el momento de dejar de pelearse por el color del suéter o por el largo del cabello y decir, mire, a ver, tomemos un parámetro, libertad. ¿Quiénes están en favor de la libertad individual y quiénes en contra? Bueno, los que estamos a favor de las libertades y de la libertad. Bueno, listo, con eso basta, estemos juntos. No, bueno, pero es que vos ponés un poco más de pimienta y vos ponés un poco menos de pimienta. Ahí es donde perdimos. ¿Por qué? Porque el otro sector las peleas las discute internamente, pero el poder lo captura, lo toma y lo monopoliza. Después adentro discutirán, pero el poder lo tienen. Y bueno, esto en la historia regional yo creo que lo estamos viviendo en este momento, ¿no? El gran interrogante es si quienes amamos la libertad seremos capaces de decir, bueno, dejemos estas discusiones que se suelen llamar discusiones bizantinas sobre si esto va con más sal y aquello va con menos sal y decir, señores, el problema regional es la defensa de las libertades individuales. Punto. A partir de ahí, ¿cómo defendemos las libertades individuales frente a quienes dicen, no, la vía es el socialismo? Bueno, quienes no creemos que la vía es el socialismo, bueno, yo lo veo por este lado. Sí, y también, Julio, estoy completamente de acuerdo con eso, si hay algo que caracteriza a estos regímenes del socialismo del siglo XXI es que ellos están unidos, ellos están unidos y no se, como dicen en Venezuela, no se pisan la alfombra entre ellos, así de sencillo, no importa lo que pase, lo discutimos adentro y frente a las cámaras nos amamos y somos unos, unos solos. Fíjate, Fíjate, Meibor, que un ejemplo de eso es el foro de Sao Paulo. Mira si nosotros hubiéramos podido ser capaces de hacer regionalmente un foro de la libertad que abarcara toda la región. Pues no hemos podido. Hay 14 foros, pero no hay un foro de la libertad. Bueno, hay un foro de Sao Paulo que te baja línea. Y te baja línea y les entrega como un parlamento a cada uno de estos candidatos porque a ver, cuando uno escucha a Pedro Castillo en Perú, uno está escuchando a Xiomara Zelaya allá en Honduras. Y lo mismo va con todos los miembros de este grupo de socialismo del siglo XXI, ya sigámoslo llamando así. Y hay otro también, otro aspecto importante cuando uno ve acciones en julio como lo que ocurrió hace pocos días aquí en Nueva York, en la ONU, donde pues un grupo prácticamente avasallante de países que forman parte de la ONU, que tienen su asiento allí, dieron legitimidad al régimen de Nicolás Maduro al reconocerlo como el gobierno legítimo, el gobierno que gobierna en Venezuela. Y mientras tanto no existe, ellos no se pararon en duda sobre la existencia de otro gobierno que no es un gobierno real, pero un gobierno simbólico del interinato que estaba reconocido inicialmente por más de 50 países. Esos 50 países se diluyeron en menos de dos años y hoy en día estamos hablando que para esa decisión que catapultó a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de un gobierno legítimo en Venezuela según estos países es que eran apenas 16 que votaron en contra de eso. De los 16 que votaron en contra, eso fue hace pocos días, ya ahora nos quedan nada más y nada menos que 14. Es decir, salió Honduras que votaba con Estados Unidos y pues ahora sale Chile que obviamente va a votar con el grupo del Foro de Sao Paulo y se quedaron 14 países allí. 14 países que uno observa y dice qué es lo que está pasando. Esos países están liderados buena parte por los Estados Unidos y la Comunidad Europea. Es decir, esos 16 países que ahora son 14 son la Comunidad Europea y Estados Unidos e Israel. Ahí no hay más gente, no hay más países. Entonces, ¿qué está pasando en la región? Tenemos una presencia si se quiere avasallante de China, de Rusia, de Irán y tenemos entre otras cosas a un Estados Unidos que tiene sus intereses puestos tal vez en el suroeste asiático y en otros puntos cardinales pero que hoy en día parece que también está caminando en una misma agenda. Es importante revisarlo entonces el problema ya desde el punto de vista general global. ¿Cómo podemos verlo? Porque la región tiene entonces unos protagonistas que no comulgan ni con las libertades ni con la democracia que nosotros estamos defendiendo sino todo lo contrario con unos modelos totalitarios avasallantes como el de China por ejemplo y ya de eso hemos hablado Julio y yo en varias oportunidades acá en Sin Filtros también tenemos el ruso que no es ningún modelo digno de copiar y muchísimo menos el de la República Islámica de Irán. Adelante Julio. A ver yo creo que hay digamos desde el punto de vista de los Estados Unidos ahora creo que el gran error si se le puede llamar error geoestratégico de los últimos vamos a decir dos años de los Estados Unidos ha sido que se ha focalizado tanto en el tema del sudeste asiático con toda la importancia que tiene y no se la quito de ninguna forma que Estados Unidos me parece que ha perdido de vista algo de lo cual no hay país que pueda escaparse en el planeta que es la geografía y la geografía te dice donde vos estás entonces yo me llamaré Estados Unidos pero sabe que estoy en este hemisferio no puedo tomar Estados Unidos y moverlo a otro lugar del planeta no puedo irme a otro lugar del globo estoy atado a este hemisferio con lo cual no puedo evadir lo que suceda en este hemisferio y eso a veces yo lo veo desde el punto de vista casi te diría infantil es decir bueno reforzamos la frontera norteamericana con México y entonces con eso solucionamos el problema eso es como el cuento hace 500 años de la gran muralla china es decir cuando china dice bueno en la época imperial hacemos una gran muralla y con la gran muralla bueno lo habían hecho ya los romanos en Bretaña hacemos entonces una gran muralla y con eso bueno las grandes murallas no funcionan y mucho menos en una época meibor que está regida por la electrónica que está regida por lo intangible y ese es el otro tema que a veces cuesta comprender hoy estamos regidos por la intangibilidad es decir vos y yo en este momento estamos haciendo un programa que está flotando en un medio electrónico donde gracias a Dios todavía nos podemos expresar pero no tenemos ninguna garantía que el día de mañana alguien baje la palanca y diga Julio y Meibor no me gustan bajo la palanca y los hago callar es decir estamos viviendo en un mundo donde impera esta electrónica que nació hace 200 años o 300 años atrás pero que hoy se ha convertido en nuestra prácticamente en nuestro en el ámbito donde vivimos yo lo veo por gente mucho más joven que yo que prácticamente vive adentro del teléfono adentro de la computadora y ahí encuentra lo que es más importante para mí encuentra la verdad lo que está en la electrónica en la computadora en el teléfono celular esa es la verdad bueno mire no no necesariamente es así entonces eso nos lleva Meibor a decir ¿sabe dónde está la gran lucha por la libertad hoy? la lucha por la libertad hoy está en el manejo de la información quien maneje la información y quien diga la verdad en la información está entonces en el camino de la defensa de la libertad porque ya no es un problema de que bueno nos van a poner una cadena entonces nos van a encadenar a una pared no nadie te va a encadenar a ninguna pared pero vas a querer acceder a la información y te van a decir a qué información vas a acceder vos vas a querer hacer tal cosa y la electrónica te va a decir no esto no lo puedes hacer ese es el gran tema hoy de la defensa de la libertad que es la defensa de la libertad de acceso a la información a la que yo quiero acceder a la que yo quiero defender no a la que me quieren decir que tengo que acceder y este es yo creo un grave problema que los hermanos chilenos lo van a empezar a experimentar a corto plazo es decir vos lo sabes bien el manejo de las redes sociales cuando un gobierno totalitario toma un país es lo primero que va a controlar ¿por qué? y porque el ser humano es así ahora se maneja por las redes sociales hace como te dije hace un rato hace 400 años el que sabía leer era el que podía tener acceso a la información ¿por qué? y porque sabía leer hoy son billones los que tienen acceso al teléfono celular y muchos creen que necesariamente en el teléfono celular está la verdad si lo dicen en el celular debe ser verdad oiga tal vez sí tal vez no es decir hay una cosa que en mi época se desarrollaba que es el espíritu crítico es decir ¿qué me están diciendo? vuelvo al ejemplo tonto ¿me están diciendo que las vacas vuelan? mire yo no veo vacas volando ¿qué quiere que le diga? no las veo no bueno pero usted tiene que creer que las vacas vuelan muéstrame la vaca volando y la creeré entonces eso es el tema del mundo de la electrónica de hoy que forja maneras de pensar que antes existían en los libros solamente y bueno viene el gravísimo tema para mí regional de las libertades y la libertad en general el concepto del respeto por la libertad que es el respetar como piensa el otro y no imponerle bueno esta es la verdad revelada y vos tenés que pensar de esta manera mire oiga a mí me gusta pensar como yo considero prudente nada más y esto que parece una tontería creo que es lo que hoy se está jugando en Chile en Chile se está jugando el futuro de la libertad y bueno obviamente Chile ha elegido hay que respetar el resultado de las elecciones hay que respetar lo que la voluntad del pueblo chileno el pueblo chileno ha elegido y ha elegido de esta manera el tema que queda como interrogante es bueno veremos los resultados de esta elección lo que han elegido va a tener consecuencias ¿cómo serán esas consecuencias? bueno démonos un poco de tiempo para verlo así es pero bueno ya creo que tenemos una idea de lo que pueda ocurrir en un futuro no muy lejano motivado a que tenemos experiencias en el mismo hemisferio que nos llevan entonces a pensar que el futuro no es nada halagador tenemos el próximo año elecciones en Brasil y en Colombia esos son focos que tenemos que proteger y tenemos que conservar esta mañana conversando con nuestro amigo Josefiumire me comentaba que bueno que ahí si se pierde eso y Uruguay que está por ahora en buenas manos todo indica que está en buenas manos pero lo que es el subcontinente de América del Sur estamos viendo que prácticamente se puso rojo casi todo y ¿hasta cuándo dura eso? bueno el próximo año va a ser un año clave como tú estás diciendo el tema de la libertad en Chile bueno hoy estuvimos revisando cómo fue por ejemplo la fuga de capitales cómo se influyó en el costo del dólar que es el mayor que ha tenido que ha conocido Chile es decir el costo del dólar hoy es el mayor que ha conocido Chile a lo largo de toda su historia de que existe y eso tiene que ser un elemento clave porque hasta que yo conozco ningún empresario que haya trabajado para tener su fortuna y su empresa va a querer un comunista en el poder o sea eso es obvio no conozco a ninguno salvo que sean esos que surgieron en la Rusia en la época que se estaba después la perestroica que empezaron a surgir esas empresas pero que igual estaban vinculadas directamente al régimen al igual que las chinas pero y bueno y las de los enchufados venezolanos que no andan en el marco de lo que es la oferta y la demanda sino que eso responde a otros intereses y a otras variables pero los de Chile que si están en el manejo de la oferta y la demanda si vieron entonces hoy con ese programa de gobierno con esos antecedentes por ejemplo la comunidad judía hoy amaneció averiguando de qué vamos a hacer porque este señor es antisemita mil por ciento entonces qué van a hacer no sé van a apostar a que vaya a haber una especie de gobierno moderado con los antecedentes de este hombre no sabemos si puede ser moderado él se moderó para ganar las elecciones también pero eso no significa porque Chávez cuando estaba de candidato él decía que no era comunista decía que no era socialista y Fidel Castro vino a los Estados Unidos y lo dijo pero eso no es verdad y la gente lo sabe porque nadie cambia de la noche a la mañana la esencia de este hombre se conoció en las calles se conoce cuando él era presidente de la Federación de Estudiantes cuando lideraba marchas en contra del sistema establecido y criticaba el sistema establecido y establecía que todo tenía que cambiar según él para bien es decir cambiar toda la estructura porque él cree que va a ir mejor en cambio radical hacia el foso de Venezuela y por eso cada día Julio yo siempre le digo a mi amigo Fernando Pinilla que qué bueno esto esta caricatura que nos hace ver que estamos en el mundo al revés todos quieren ser como este venezolano que llega flaco destruido caminando sin zapatos hacia América del Sur creamos hacer de gustos tiene bueno no hay ni siquiera todavía un manual lo que si hay un manual es de propaganda es un manual también de control social de ingeniería social para redireccionar a través de los medios de comunicación y las redes sociales el pensamiento manipularlo eso sí tiene una regla especificada y muy clara utilizar palabras generosas como la justicia social o la igualdad para envolver dentro de ella lo que significa el control el control y el totalitarismo funciona desde las épocas y la podemos revisar que por cierto aquí tengo unos libros que se los quiero recomendar que son del doctor Rodríguez Iturbe para que ustedes revisen cómo es que el totalitarismo quiere ubica maneja a las personas que no tienen el pensamiento crítico del que hablaba Julio Cirino para manipularlas y jugar con lo que es entonces el juego de las nada menos y nada más que del pensamiento de la manipulación y de la ingeniería social ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir analizando sobre esto Julio quiero invitarte para que estés conmigo porque vamos a hacer un pequeño briefing de lo que ocurrió hoy con un juicio que nos ha ocupado a lo largo de ya más de un mes se trata de una mujer de la socialité británica que fue acusada por los fiscales federales de acá de Nueva York de haber participado en una empresa criminal que usaba jóvenes de niñas de 14 años a 17 y 18 años como si se quiere esclavas sexuales de un individuo que al parecer según los fiscales no era posible bajo ningún concepto satisfacerlo sexualmente esa mujer es nada menos y nada más que la señora Gislaine cuando hablamos de este juicio yo quiero traerles a colación tres elementos claves uno es que los delitos que está señalando los fiscales sobre esta mujer fueron cometidos en en el expediente al menos eso lo que estaba señalado de este señor que se llama Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein un hombre que se suicidó cuando iba a ser juzgado por esos delitos pues tenía a esta mujer que era inicialmente su novia y esa novia pues bueno hay una serie de fotografías que dieron a conocer los fiscales a lo largo de todo el juicio más de 300 para serles exactos que pues señalaban como ellos tenían una relación bueno o sea había fotografías en Europa fotografías en el avión de Epstein y esta mujer dando un masaje en los pies al tipo y todo esto pero cuando Epstein muere y las víctimas se quedan sin nadie a quien acusar los fiscales fueron por esta mujer Ghislaine Maxwell y la acusaron de formar parte de esa empresa criminal para lo cual consiguieron que cuatro víctimas de Jeffrey Epstein la acusaran a ella también y eso fue lo que ocurrió el día de hoy el día de hoy cerraron los fiscales cerraron el caso y la defensa también cerró el caso los fiscales federales han señalado Julio si te digo información muy fuerte sobre esta mujer ellos dijeron que por ejemplo Ghislaine Maxwell manipuló y sedujo a niñas vulnerables como cómplices del extenso plan de abuso de Jeffrey Epstein la fiscal también señaló por ejemplo que esta mujer que hay que recordar tiene seis cargos ok tráfico sexual de menores tentar a una menor a viajar para participar en actos sexuales ilegales transportar a un menor con la intención de participar en actividades sexuales delictivas y tres cargos de conspiración si ella es hallada culpable por un jurado que va a empezar a deliberar mañana ella podría pasar en la cárcel 70 años ella tiene 59 años en estos momentos razón por la cual es más que imposible que esté 70 años presa pero bueno esa sería la máxima condena que podría dictarle la juez de este cargo según los fiscales esta mujer también bueno participó preparando a las niñas para que aprendieran a hacer masajes son cuatro de las mujeres que fueron víctimas de Jeffrey Epstein que la acusan tres de ellas utilizaron nombres ficticios y una sí dijo su nombre real las cuatro mujeres testificaron frente al jurado y esto ha hecho pues que el juicio sea no solamente mediático por la calidad y porque esta mujer es una socialite inglesa que pues se codeaba con el príncipe Andrés y con toda la gente famosa de por allá de Europa y de aquí de los Estados Unidos sino que este caso también esta es la jueza la jueza Allison Nathan que va a ser la encargada de prácticamente sentenciar a esta mujer mañana la jueza va a instruir al jurado para que evalúen las evidencias en los casos de este tipo y nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir el de Aitem pero como se suicidó en la cárcel pues ni modo y el de Harvey Westen que también fue un caso de este tipo al igual que el de R. Kelly son casos que están denominados en los que se llaman The Me Too un caso Me Too que es el del grupo movimiento que pues levantó las banderas en contra de los abusos por parte de gente famosa políticos etcétera y bueno esta señora va a enfrentar a un jurado que ha sido bombardeado no solamente por los fiscales sino también por los medios de comunicación y una de las cosas que pues la gente los expertos en este tipo de asuntos ha llegado a la conclusión y yo creo y de hecho estuve conversando esta mañana con varios de los colegas que también están claros en este asunto te quiero preguntar tu opinión sobre este tema Julio y es que esta mujer que aparece en todos los medios de comunicación del planeta ya está condenada es decir ya ella fue condenada por la opinión pública y ahí se ve entonces el poder de la opinión pública que es lo que estamos hablando todos los principales hacktags en los últimos tres o cuatro o cinco semanas es Ghislaine Maxwell o el juicio de Ghislaine Maxwell todos los medios de comunicación tienen un espacio dedicado única y exclusivamente a este caso es uno de los casos más mediáticos hay más de cuatrocientos periodistas haciendo la cobertura de esto acá en Nueva York que no importa si hay un frío a un ambiente crónico pero este es un juicio de opinión pública y mañana o después cuando el jurado evalúe las evidencias ellos no van a verificar lo que todo el mundo hace que es más allá de la duda razonable la fiscalía debe confesar debe probar que esta mujer es culpable porque prácticamente esta mujer ya es culpable porque fue considerada culpable por la opinión pública sé que no estás muy familiarizado con este caso pero también sé que lo has visto porque esa cara aparece en todos lados Julio a ver como vos decís tengo una ventaja como no conozco el caso en detalle como vos bien decís ha estado en los medios y demás pero no me he dedicado al seguimiento del caso mi único comentario independientemente que no puedo decir ni de la culpabilidad ni de la inocencia ni de las pruebas que se presentaron lo que sí digamos me preocupa desde el punto de vista de la libertad es si en este caso estamos asistiendo a lo que yo llamaría una condena previa es decir ¿quién condena a esta persona? quizá justamente quizá injustamente no lo sé no lo sé pero vuelvo al tema de las redes sociales estos juicios son el área que le corresponde a las redes sociales o esto es un tema que debería manejarse estrictamente en la justicia es decir de alguna manera lo que esto deja como interrogante es si es bueno para la libertad si es bueno para la verdad que todo absolutamente todo se ventile y se resuelva en las redes sociales quizá esta mujer sea culpable de toda culpabilidad y deba pasar el resto de su vida en prisión no lo sé no lo sé pero lo que sí sé es lo que vos acabas de señalar las redes sociales ya las condenaron bien mal de nuevo yo no lo sé no puedo opinar pero lo que me preocupa desde el punto de vista de la libertad es si son las redes sociales el tribunal donde se deben resolver estos casos o tal vez haya este tipo de cosas que deban manejarse más estrictamente en el ámbito de los tribunales alguien me va a decir bueno pero usted lo que está haciendo es restringiendo la libertad de información la libertad de prensa de ninguna manera de ninguna manera lo que estoy simplemente señalando es que hay juicios que en un sentido o en otro se resuelven hoy en las redes sociales y eso nos trae de vuelta a lo que conversábamos hace un rato contigo en las redes o son las redes sociales el lugar donde deben resolverse todos los temas de la humanidad es eso lo que realmente queremos como futuro para nosotros o habría que tratar de ver de encontrar maneras de ser un poco más cuidadosos con cómo se maneja este tipo de información de nuevo no estoy hablando de un caso que no conozco estoy simplemente señalando mi preocupación en cuanto al tema del manejo de las redes sociales que condenen o absuelvan me parece que no es el lugar donde eso debe tener lugar me parece a mí estoy completamente de acuerdo contigo Julio y voy a aprovechar para pedirle opinión a nuestra audiencia sobre lo que ellos piensan de este caso porque este es uno de los juicios del año hemos escuchado a la defensa por ejemplo señalar que la fiscalía no probó el caso más allá de la duda razonable también escuchamos el hecho de que esta mujer Gisley Maswell decidió el viernes y habló con la jueza y dijo yo no voy a subir porque se supone que aquí tenían que probar que yo era culpable no que Jeffrey Einstein era culpable y bueno basado en eso ella decidió no subir aquí en los Estados Unidos los acusados tienen derecho a hablar y a decir bueno yo no fui yo creo que esto está mal hecho etcétera pero en el caso de esta mujer ella dijo que no iba a subir esta mañana pues el ambiente estaba prácticamente ahí se creía bueno no es necesario ni siquiera que el jurado delibere sino que ya si esta mujer es culpable ya esta mujer es culpable y ya ok y es muy muy acertado lo que dice Julio pero quisiera tomarle la opinión a las personas que nos están acompañando así que voy a abrir un compás para que nos envíen sus opiniones nuestra audiencia Julio que por cierto está muy satisfecha de tus opiniones de tu análisis a ver vamos a quitar esto aquí a ver nos dice Joswana Terán es que los delitos de estos juicios son demasiado graves de pedófilos que nos gobiernan ok los delitos son horrendos y la pedofilia no debe ser aceptada Jeffrey Einstein murió sin ser juzgado Jeffrey Einstein debió haberse juzgado él fue sentenciado en un tribunal de la Florida pero aquí en Nueva York con estos casos no fue sentenciado las víctimas accedieron a un dinero de Jeffrey Einstein pero ellas dijeron que el dinero no satisfacía el dolor que les había causado ser objeto sexual de este señor Einstein revisando la evidencia presentada y los elementos que tanto la fiscalía como la defensa han mostrado en este caso les puedo advertir que también aparte de Jeffrey Einstein y de esta señora Gisley Maswell deberían revisar la conducta por ejemplo de las madres de esas cuatro personas que se constituyeron en acusadoras de Einstein y de Maswell porque ellas estaban allí participando y prácticamente apoyando el trabajo de las hijas lo que dijo la psicóloga lo que dijo la fiscal es que esta organización que encabezaba Jeffrey Einstein buscaba a personas vulnerables y esto es importante vulnerables ¿por qué? porque las mujeres que estaban allí eran unas mujeres que tenían por ejemplo hogares rotos eran mujeres madres solteras o madres que se habían quedado sin el marido porque el marido se murió o el marido tuvo problemas es decir estas mujeres no tenían un hogar constituido y ahí volvemos con el concepto que a lo mejor a muchos de nuestra audiencia patriótica les gusta porque es que es el concepto de la familia la familia como una base y ellos de alguna manera lo plantearon esta mañana cuando estaban con los los argumentos de cierre estas personas venían con hogares rotos y la importancia de la familia es fundamental para que estos elementos tal vez no sean los que se presenten en un juzgado creo que en eso tienen razón aquí hay José Gómez nos dice que las redes montaron a un presidente no eso no lo estamos planteando aquí culpable ya dice ya este quebris ya votó antes que el jurado el jurado todavía no ha votado da la impresión de que esta mujer la quieren destruir quizás sepa demasiado a ver vamos a ver qué más dice aquí a ver Ernesta gracias por tu apoyo vamos a ver quién más nos dice ella y su pareja están implicados en el tráfico de niños para X circunstancias se habla de sadismo en todos los niveles y hasta tráfico de órganos eso no se planteó en el juicio así que no lo vamos a tomar en consideración porque esos elementos no fueron presentados en el juicio en las evidencias Julio normalmente en toda temática cae en el relativismo progre muy parecido a la postura de la izquierda caviar así es ¿no Julio? Julio yo quiero ser extremadamente prudente en el tema porque como no lo conozco entonces no quiero emitir juicio de valor sobre un tema que no conozco me parece terrible lo que están contando respecto de todos esos acontecimientos ahora respecto de la inocencia o culpabilidad de esta mujer yo no quiero emitir ningún juicio de valor porque realmente no me considero en condiciones de salud si insisto sobre el tema de las redes sociales que absuelven o condenan eso es un tema que me preocupa tanto que absuelvan como que condenen yo creo que esto debería pensarse en el ámbito de un tribunal de justicia y no en las redes sociales es una impresión personal así es no y es precisamente en estos momentos cuando mañana por ejemplo empiecen a trabajarse la jueza va a decir miren ustedes tienen que basar su opinión su decisión en esta y esta y esta evidencia que son las que se aceptan por ejemplo ahí hay unas evidencias de un testimonio de una de las mujeres que acusa que no se tiene que tomar en cuenta porque ella tenía la edad de consentimiento cuando se fue a trabajar con Aitem etcétera etcétera entonces esa mujer no cuenta son tres víctimas las que sí tenían 14 años las que van a contar con el asunto del testimonio para los jurados pero ahí hay una serie de evidencias esa gente se va a sentar a revisar todo lo tiene que hacer en base a la ley pero qué pasa porque este no es el único caso que define la opinión pública hay muchos otros muchos otros que tocan incluso a los temas sensibles que por esta plataforma no se pueden por ejemplo el policía aquel que en la toma pues acabó con la vida de un señor que luego se convirtió en mártir y que era un delincuente reincidente ese juicio también tiene un peso importante lo que Julio nos está diciendo y es que la opinión pública define en los juicios de los Estados Unidos quien debería decidir si es culpable o no es el jurado luego de las instrucciones del juez y de la revisión de las evidencias pero a veces eso no ocurre y entonces estamos en una discusión sobre lo que es la justicia imparcial o parcial porque ahí nos vamos a otro concepto Julio y es que se supone que el jurado debe deslindarse debe estar ajeno a lo que dice la opinión pública y por eso el juez les dice todos los días ustedes no pueden ver los periódicos ni escuchar la televisión y tal ni ver en lo que están diciendo en las redes sociales pero aquí entre no los jurados salen y para dónde van a ir o sea van a ir a las redes sociales y esta mujer está ahí desde la mañana hasta la noche eso es tweet 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 por todos lados entonces hasta qué punto eso va a ser imparcial o no está influenciado por la opinión pública hasta qué punto esa gente cuando vaya a revisar esas evidencias y no pero si esta mujer es culpable entonces hay una revisión y por eso queríamos tratar este tema con seriedad y con profundidad y con respeto a lo que es la norma y la regla aquí ya hay otra gente que dice esta señora es un chivo expiatorio Diana está bien calladita no sé Diana debe ser que tiene sueños aquí aparece Migdalia a ver que dice esperar a las niñas en las puertas de las escuelas demuestra lo criminal que es dice Gladys Vera fue cómplice dice Lourdes a ver así es Nesta no sé qué dijo Nesta que se haga justicia así es Lorena pero una justicia que se que cumpla con los parámetros no son las personas que usan las redes son los que manejan las redes a ver Julio estás de acuerdo con eso bueno sí sin lugar a dudas le hemos ido dando en los últimos años un poder tal a las redes que sí es cierto que hay multiplicidad de fuentes multiplicidad de opiniones en las redes pero también es cierto que de alguna manera el espíritu crítico de la gente se ve modificado consciente o inconscientemente por lo que están viendo constantemente en las redes es decir de alguna manera lo que hemos hecho sin darnos cuenta o a propósito es trasladar una parte importante de nuestra vida a las redes sociales y la sacamos del mundo de la realidad entonces a veces la realidad nos pega en la cabeza y ahí decimos caramba pero entonces y ahí vuelve el viejo espíritu crítico y no estoy hablando de este caso en particular estoy hablando del espíritu crítico que es el espíritu de quien busca el conocimiento y la verdad estén donde estén lo que pasa es que a veces es mucho más cómodo mucho más rápido dejarme llevar por las redes sociales que apuntan para un lado o para el otro no importa para dónde entonces bueno si todas las redes sociales están a favor de A yo creo que está bien A y si están a favor de B yo creo que está bien B eso es lo que nuestros profesores nos enseñaban como espíritu crítico claro en aquella época lo aplicaban a los libros es decir lo que lean analícenlo con espíritu crítico ahora imagínense ustedes que el otro factor que hay que tomar en consideración es la velocidad de la información porque tomen ustedes un libro léanlo y vean lo que tardan en leer un libro ahora váyanse a las redes sociales tomen un tema cualquiera olviden este caso pero tomen un tema cualquiera y verán que en cuestión no de minutos de segundos son bombardeados por cantidad de información que de repente a uno lo abruma que uno no sabe esto es así no es así lo dice y muchas veces tomamos un camino simple es decir tomamos referentes o referencias que nos resultan familiares ahora esas referentes esos referentes o esas referencias son reales la realidad es que nos demanda tiempo y conocimiento de decir bueno por eso yo cuando comenzamos la conversación sobre esta persona aclaré mire yo el caso no lo conozco de manera que no voy a opinar sobre lo que no conozco ahora hay mucha gente que bueno gusta de opinar sobre lo que no conoce yo le respeto el derecho de opinar pero la realidad es que muchas veces opinamos opinamos firmemente sobre algo que en el fondo a solas decimos si en realidad yo no lo conozco ese es un poco el problema del exceso de información que viene de las redes sociales y es por eso que yo siempre a mis alumnos les digo lo que está en las redes sociales tómenlo con calma evalúen analicen piensen lean comparen y después fórmense su propia opinión no la opinión que está en las redes su propia opinión y ese me parece que es un camino yo diría prudente ¿no? así es aquí hay una opinión que creo que es muy amplia para muchos de los que conozco ¿no? y lo señala Carla Hernández lamentablemente y le tocó pagar a ella sola es lástima que no salió la lista de los pedófilos políticos y millonarios hay una información que quedó reservada que la jueza dijo que por la naturaleza de la información y el sensacionalismo que podía crear ella decidió que esa información no salía y no salió hubo protestas por parte de la defensa no sale y no sale así que bueno esa información queda allí sellada ojalá que algún día la podamos conseguir pero vamos a ver bueno creo que ya hemos vamos a llegar al final de este programa porque tenemos a Julio ocupado desde hace rato aquí nosotros tenemos tenemos que ir a escribir porque como ha pasado de todo mañana les prometemos un programa muy importante que no se lo pueden perder así es que a primera hora les decimos de qué se trata por ahora nos despedimos y qué te parece Julio si invitamos a nuestro querido Juan de Medici para que nos cante por cierto antes de escuchar a Juan muchas gracias a toda la gente que está participando en el superchat muchísimas gracias a nuestros moderadores a Migdalia Chirino alegrísima de verdad que estés acá y que haya venido la electricidad y también a nuestra querida Tamaris López Gradis Vera un abrazo gigante a José a Nesta a Long Tan y la bella Camino que debe estar durmiendo a esta hora feliz a ver hoy es martes Dios mío cómo ha pasado el tiempo tan rápido nos vemos y ahora sí vamos a escuchar a Juancito adelante con Juan la revolución está de moda la gran solución el socialismo nuevo invento para gente boba viejos trucos que usa el comunismo una oferta casi irresistible hablan de un futuro más decente dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente y veo a los jóvenes comprar la idea su consigna viva el Che Guevara contagiados por la verborrea y la ideología que los empala y veo a los viejos apoyar la causa esos que siempre fueron de izquierda parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda mientras tanto sigo aquí luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad sé que pronto voy a ver caras de felicidad caras de nicaragua venezuela cuba y otros tantos más lejos de la oscuridad van reclutando a vagos resentidos que en la vida que en la vida no han logrado nada y culpan de lo que les ha ocurrido a quien tiene dinero y que trabaja venden un sistema igualitario sacarlos de abajo es la promesa pero no es para ser los millonarios es para igualarnos en pobreza y besan los líderes millonarios comprar mansiones en sitios lujosos ahora no lucen tan revolucionarios pues resultaron ser muy ambiciosos y aquellos jóvenes que ya han crecido hoy son más pobres de lo que un día fueron y si reclaman serán reprimidos por el sistema que ellos eligieron mientras tanto sigo aquí luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua Venezuela Cuba y otros tantos más lejos lejos de la oscuridad Mientras tanto sigo aquí luchando hasta derrotar a la puta hidrología que robó mi libertad sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua Venezuela Cuba y otros tantos más lejos lejos de la oscuridad lejos de la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad que solved luchando